Salve YouTube y bienvenidos de nuevo a otro pequeño videito por aquí en el cual básicamente simplemente quiero agradecerles a todos ustedes como dice en el título por seguirme básicamente en mi canal durante bastante, bastante, bastante tiempo y pues por darme el apoyo y hacen comentarios, en likes y pues también desearles un muy feliz año nuevo a todos ustedes y disculpen que no está haciendo un directo de esto pero básicamente es por el hecho, no porque sea Malpex ni mucho menos pero regularmente el año nuevo pues lo suelo pasar con mi familia a gusto pasando el rato que espero que es algo que también ustedes se la estén pasando, o sea súper bien en este momento el video prácticamente ustedes lo van a ver, lo van a poder estar viendo el día de año nuevo y pues en serio muchas gracias a todos ustedes que me han seguido desde, no sé, desde años atrás o desde este año o desde que prácticamente inicié que la neta según yo si hay varios que pues han hecho eso que me han seguido desde que yo inicié este pequeño proyectito aquí en YouTube que pues la neta es más que nada para pasar, conocer nueva gente que sí he conocido bastante gente muy chida que incluso me dice de juegos que están bastante, bastante geniales que se agarran platicando conmigo que pues en otras ocasiones no he podido por ciertas razones, por X y Y razones que la neta pues sí me tienen un poquito ocupado, presionado pero pues de cualquier modo en serio muchas gracias a todos ustedes y pues esperemos si este año nuevo que viene pues sea de cosas chidas más gente se venga a unir a nuestro canal y pues todos podemos pasar un excelente rato ahí divirtiéndonos, jugando, haciéndonos tonterías no sé, lo que ya solemos hacer bastante, bastante en el canal y pues en sí, o sea, no quiero que esto sea tan cursi ni mucho menos simplemente o sea, la idea de aquí es agradecerles a todos y cada uno de ustedes por ese gran paro, o sea, ese pequeño like que me dejan, ese pequeño comentario créanme que me permite que me sigan dando ganas de subir videos a YouTube porque a pesar de que no tengo una comunidad muy grande que pues son a lo mejor, no me comentan mucho a lo mejor unas 3, 4 personas que me comentan pero otros que ven mis videos, a lo mejor no todos le dan like porque no les gusta o les dan dislike pero el hecho aquí es de que pues cualquier cosita como ese tipo, incluso que a veces me pongo a platicar con algunos compañeros bueno, con algunos amigazos aquí del canal que vienen no lo suelo hacer mucho pero pues la idea es que en este año pues trata de hacer el mayor espacio posible pues para poder hacer este tipo de cosas, ¿no? jugar con ustedes, divertirme un rato y no solamente estar aquí de Forever a Londres de bien solito aquí, sin nadie de suscriptores ni nada de eso pero no, en serio simplemente esperemos si este nuevo año sea pues de nuevas cosas para el canal el canal crezca, más racitas se venga pues ustedes pueden compartir también con esta raza y pues ya saben, o sea, la idea principal es esa el video no quiero que sea tan largo aquí, tan explícito porque no es como tal un gameplay simplemente son agradecimientos a las personas en general que pues por cierto, a lo mejor un título que ellos les gustó pues por eso se vinieron al canal a lo mejor, no sé, hay unos comentarios que yo hacía lo wey o sea, realmente por muchas razones que a lo mejor les pueden agradar a otras que no les pueden agradar por ejemplo, mi canal de Warface o sea, mi canal, no, o sea, los gameplays que trae Warface a lo mejor yo no los traigo muy seguido y a lo mejor esa raza que le gustaba, pues sí se fue porque dijo, no, la gente a mí me encanta Warface y pues los entiendo pero pues también en ocasiones digo, ah mira pues hay que cambiar un poco la temática no solo los juegos pero el hecho es que pues si ustedes quieren que siga atrayendo esos juegos me lo pueden decir, en serio yo tampoco, Maguito incluso me encanta que me comenten o sea, que toda la gente que hay en mis videos me comenten no solamente que los vean no estoy diciendo que no, a ver qué mala gente no me comenta nada no, a todo lo contrario, o sea, me encantaría que me comenten todo lo que ustedes puedan a lo mejor, pues sé que no soy acá el youtuber super extremo que juega aquí los títulos más modernos y mucho menos en primera porque pues la DVD no es como que puede estar comprando juegos a cabina cada tres días ni tampoco tengo una PC super gama ultra mega gamer a 4K pero bueno, esperemos si eso en un futuro se pueda o se pueda comprar de alguna forma y pues ya sea, pues a lo mejor yo juntando, no lo sé o a lo mejor de YouTube que es muy raro o sea, yo lo veo raro porque pues yo ya tengo una plataforma cerca de 4 años más de 4 años en la cual pues sí le dedico mi tiempo o sea, no es para recriminar y decir mira, le dedico todo este tiempo y no me apoya no, no, o sea, todo lo contrario es decir, a todas aquellas personas durante esos 4 años un poquito más, poquito menos me fueron conociendo y dijeron, mira, me agrada este tipo las tonterías que hace y dice pues en serio se agradece pues demasiado, ¿no? porque realmente esas pequeñitas personas son las que me hacen de estar aquí diciendo tonterías y haciendo tonterías echándome partida ya sean buenas o malas e insultando a los demás como siempre me gusta me gusta hacer, ¿no? porque eso es lo que como me identifica a mí o sea, yo no soy de que tengo aquí un diálogo precisamente ya hecho para pues ponerme a platicar o sea, a mí me gusta pues a lo mejor las tonterías que me van saliendo en el video pues si algo digo ah, mira, está tarado pues está tarado y así se quedó, ¿no? o sea, si tengo manita o no tengo manita pues la tengo desconchabadita o algo así pues ya saben es básicamente eso no soy aquí de las típicas personas que va a tener un diálogo no, porque eso la neta no me agrada me gusta pasarla con ustedes y será más chido que la pudiera pasar en directos pero pues ya saben mi computadora no es una gama alta 4K, no o sea, la neta es una compu muy simplona ya que pues la neta queda un poquito corto para hacer directos incluso también le sufra mi compu pero bueno ese es pues tema de otros videos por ahora simplemente es eso el video creo que ya acabamos esta partida y listo y pues simplemente es eso decirle muchas gracias si ustedes también quieren dejarme un comentario aquí abajito que digan no, me gustará que cambies esto que agregues esta cosa al canal porque la neta me agrada pues me pueden decir en los comentarios y yo sin problema lo voy a hacer créanme porque pues la idea es esa que no solamente sea yo el que esté jugando y sea pues lo que a mí me agrade sino también cosas que nos agraden en general también no voy a decir ah si me voy a poner un juego que no me gusta puede que a lo mejor diga me está bien a lo mejor para probarlo porque les soy sincero o sea yo hay algunos juegos visualmente no me gustan en el sentido de que pues a lo mejor veo uno de los videos y digo no me encanta la temática del juego pero puede que a lo mejor jugando me lleguen a gustar no lo sé eso me pasaba con LOL o sea yo la neta lo veía decía dice juego feo la neta no me agrada está bien feo pero pues cuando lo jugué se me hizo bueno en su tiempo actualmente pues si ya no lo juego para toda la raza que me sigue siguiendo por ese tipo de contenido pues simplemente es eso o sea conforme pase el tiempo hay juegos que me agradan juegos que no me agradan les digo no es por el hecho de que aquí me encanta subir lo que juego simplemente es eso y pues conocer nueva gente más que nada no es el hecho de que ah voy a poner aquí los juegos que están a la onda por el hecho de que pues simplemente quiero más seguidores pues no o sea la neta yo se los he dicho a muchos de ustedes yo estoy aquí por el hecho de que pues me gusta jugar pues conozco nueva gente que me dice ah no pues están chidos tus videos padre me agrada sigues subiendo pues realmente yo estoy aquí por eso o sea no no hay como que un extra aún más allá de ello pues para como para decirme estoy aquí por esta razón o sea también por ustedes para toda esa comunidad que pues es pequeña sí pero que realmente me da su pequeño apoyo ahí pues dando poco a poco ese pequeño like incluso a veces que buenas charlas con ellos que la neta yo aprecio bastante bastante las charlas que me puedo sacar a veces con algunos suscriptores no soy muy bueno incluso en personas se los digo no soy muy bueno a lo mejor ya con las personas hablando ya directamente pero pues bueno es algo que vamos a intentar cambiar este año y pues traer más temáticas con todos ustedes pues sí pues divertirnos jugar ya saben las viejas confiables que siempre que me gustaría hacer más seguido también el problema es que pues muchos de mis suscriptores pues ya trabajan otros estudian entonces pues tiempo no lo tenemos todos iguales es básicamente el problema de la vida o sea creces y ya tienes responsabilidades tienes cosas que hacer a lo mejor ya no te queda tiempo para pasar con tus compitas o sea ese tipo de cosas feas que a la edad dices ah rayos porque tengo que crecer dime por qué y es ahí cuando das cuenta de ah pues porque tienes que comprar tus cosas no toda tu vida la van a comprar entonces es de ah bueno pues sí ahí tienen razón pero pues realmente ahí voy a tratar de hacer mis pequeños huecos y pues tratar de estar con ustedes porque ya saben aquí reventando yo lográndome buenas kills como siempre ya saben y perdiendo por mi buen team que no es la onda ya se la saben pero bueno en sí en general les deseo a todos un muy feliz año nuevo e incluso que tengan un excelente año el mejor que puedan que se la pasen con su familia que es lo más importante pues que que obtengan lo que quieren este año porque realmente pues todos tenemos esa idea de que pues queremos obtener lo que queremos cada año que a lo mejor es complicado pero pues ya ojalá y todo lo obtengan simplemente es con un poquito de esfuerzo y espero que lo logren en general entonces pues realmente esta partida creo que ya se acabó realmente esta ya está perdidísima creo que yo voy a hacer la última kill bueno no por lo menos no fui y pues bueno un muy feliz año nuevo y pues espero verlos muy espero verlos en el próximo video y pues nada muchachos feliz año nuevo pasen la chida con su familia recuerden pedas son malas no tomen mucho simplemente relajado y a divertirse con la familia bueno chistes y lo que quieran ya saben pues de ahí en más creo que no hay nada que decir y pues entonces muchachos ya saben mi buen ay aquí muriéndome mi buen dicho pues creo que nos tocaría vernos pues hasta la próxima simplemente esperamos a que se quite esta pantalla de carga porque se me traba de la nada pues entonces adiosito y muchas gracias a todos los que me apoyan pues en este año anteriores y pues los que siguen adios jóvenes